Estos chicos hacen temas de los mitos. Cuando ellos nacían, yo creo que los mitos ya se habían separado. Y algunos estaban haciendo cuando mataban a John Lennon. O sea que los papás de ellos escuchaban los mitos. Lo interpretan divino, ¿eh? Pasamos algo de su disco en el programa un poquito, pero ahora lo vamos a escuchar en vivo. Para la pena se llaman We, su Jack viene para el cine. Entonces, cuando se llaman We, su Jack viene para el cine. Si, 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 si. Si, 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 si. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!